Sí, en realidad teníamos 50 y bajamos a 4 porque eran una cuestión más de planes para construcción de galpones. Entonces, como queremos hacer otro plan de galpones, lo vamos a incluir ahí esos 4. Muy bien. ¿46 viviendas construidas todas con recursos de la propia comuna? En realidad son recursos de los privados, de la misma gente que paga sus cuotas y la comuna administra ese dinero como un fondo extra de la comuna y por supuesto llevamos cuentas separadas y lo hacemos como si fuera un fideicomiso, el que conoce mejor. Y bueno, la idea es siempre tratar de bonificar lo que son los arquitectos, la parte de construcción, la parte de instaladores, de tener un grupo de gente que está permanentemente trabajando con nosotros, con los corralones, trabajamos muy bien en la parte de stock y eso hace que disminuyamos mucho el costo implícito de una obra por la compra en cantidad, unas cuestiones, bueno, muchos motivos que hacen que baje el costo de construcción del metro cuadrado y eso haga que la gente le convenga más tal vez hacer su casa a través de planes comunales que en forma privada. Bien. ¿Y tienen formatos especiales de vivienda o cada vecino dice yo la quiero así, asada y se cumplen necesidades? ¿O están estandarizados? Sí, tenemos estandarizados prototipos y a la vez también le damos la posibilidad a la gente que quiera hacer modificaciones y quiera hacer su casa como ellos quieran, también pueden hacerlo, tienen algún costo diferente, pero no es mucho mayor y entonces la mayoría de esas casas terminan siendo modificadas. Bien. Así que sí, hacemos de todo. Bien. A lo largo de esta cantidad de años, ¿se ha equilibrado el sistema ya con los propios dineros que vuelven de los que tienen su casa propia? ¿Se puede seguir construyendo o es deficitario? En momentos de crisis económica donde tenemos una variante, variable muy importante de los precios, se torna parte deficitaria y bueno, lo que hacemos es tratar de justamente lo que hicimos en estos últimos varios años es seguir un índice de la construcción porque anteriormente se tomaba la decisión de hacer los aumentos de las cuotas en base a una cuestión de criterio personal de la comisión. La idea fue en los últimos años de tomar una decisión de seguir el costo de la construcción para que la gente también sepa y tenga conciencia que a medida que, bueno, y es transparente porque a la vez lo van viendo en la página web del costo de la construcción y van sabiendo cuánto es el índice de aumento. ¿Es razonable esta política? Sí, sí, es razonable. La intención es que yo, o de la comuna, es cobrar algo que seguramente se tiene que construir y esa es la idea, es cobrar para que la gente pueda entrar a vivir a su vida. Estamos al día básicamente con los sorteos, con las cuotas, muy poquitas son las que se han mermado el pago, pero todos tratan de enseguida de tratar de poder hacer algún tipo de convenio para seguir adelante con su plan. Bien, ¿y en cuánto tiempo ejecutan la vivienda? Y eso va sorteándose, nosotros, los planes son a 96 meses, ¿no? Pagan una cuota en 96 meses, dentro de esos 96 meses la casa tiene que estar terminada. Por supuesto que hay sorteos, vamos sorteando y bueno, si el que le toca primero, tal vez pago una o dos cuotas y ya sale sorteado, ya se empieza a construir la casa de esa persona y entre 12 meses o 18 meses tiene que estar terminada en base a si es un prototipo de la comuna o si hay una modificación. Bien, bien. El plazo para todos es de 96 meses. El plazo de los planes de vivienda es de 96 meses. Hay algunos que en su momento eran más cortos, por una cuestión de este cambio rotundo en los últimos años en los costos de construcción. Hemos estirado un poquito más los planes para que las cuotas no sean tan altas y bueno, por supuesto, uno intenta siempre que sea accesible para la mayor cantidad de posibilidad de gente. Sabemos que mucha gente no alcanza igual a pagar esa cuota y bueno, en ese sentido seguimos trabajando con otro tipo de herramientas que tenemos. Bueno, o sea, ahora en este caso hemos firmado 5 para 5 viviendas de FONAVI, eso es otro plan ya de la provincia. A la vez tenemos otros lineamientos que estamos trabajando con algunos empleados comunales también que ya han sorteado el otro día 10 lotes también para empleados comunales y así, bueno, el año pasado con el plan mintero de mi casa que fueron 48 lotes que también fueron sorteados, hoy estamos tratando de incluirlos a esas personas, tanto en los planes comunales como en algún tipo de ayuda ya más de emergencia como para tratar de que por lo menos hagan los pilares de su casa para que después continúen ellos mismos. Seguro. Javier, ¿y el costo de la cuota cuánto asciende en promedio? Y hoy ronda entre los 20 mil y 22 mil pesos, un plan ya, o sea, cuando estamos hablando de una vivienda terminada totalmente, ¿no? Con todas las instalaciones de luz, gas, agua, cloaca y bueno, por supuesto, hablando de materiales de primera, estamos hablando de paredes de 30 con lo mejor, o sea, lo mismo que pondría cualquiera de nosotros en su casa, nosotros lo utilizamos para hacer los planes de vivienda. Bien, es lo que se paga en un alquiler, me decía algún vecino franquino, aquí en Fran, se paga alrededor de entre 18, 20 mil pesos una vivienda, ese costo más o menos es el mismo que se paga por tener la casa propia. Estamos hablando siempre de una casa de entre 55 y 60 metros cuadrados. Seguramente cuando superan esos metros, ya tenemos hasta planes de 85 metros, la cuota se va, tal vez, no tengo ahora el número, pero puede andar entre los 28 mil pesos. Igualmente, bueno, quiero realmente decir que el trabajo que se hace en el departamento de vivienda de la comuna es totalmente, justamente nosotros lo que imponemos es la subvención de todo el costo de arquitectos, de cuestiones así, de la parte administrativa, que es justamente donde también hace abaratar el costo de la vivienda. Y eso es importante para nosotros siempre pensando en darle una posibilidad de vivienda a toda la gente que no la tiene y que de alguna u otra manera nunca la podría acceder. Nos falta ahora también, por supuesto, tenemos una cuestión lógica que en el costo de los lotes que tenemos dentro de la localidad, un costo relativamente elevado para mucha gente y, bueno, estamos trabajando en ese sentido con distintos emprendimientos de loteos para tratar de, bueno, de garantizar por lo menos que haya oferta de lote para que podamos también no subir tanto los precios de estos lotes. Claro, porque estamos hablando de que estas construcciones se hacen en los lotes de cada franquino. Exactamente, cada uno tiene que aportar su lote. Otra cuestión importante es que muchas personas por ahí no pueden acceder y que uno intenta en todo caso disminuir ese valor aportando algún tipo de loteo comunal. En un momento dentro de estos planes de vivienda se dieron lotes comunales para donde iban también en la cuota de la vivienda iban también incluido el lote. Eso también lo estamos trabajando. Seguramente en algún momento de este año vamos a estar notificando a algunas personas para que puedan acceder a ese tipo de vivienda también con lotes comunales. Estamos buscando, no tenemos mucho, pero la idea es por lo menos lo que es poco que tengamos poderlo disponer para la gente que no tiene acceso a los lotes. Bien. ¿Qué compromiso es el de los jefes comunales? Cuando uno charla constantemente y hace 27, 28, 30 años yo he charlado con los jefes comunales que los reclamos y las del mando de la sociedad eran un brado, barrido y limpieza. Hoy el rol es de asistentes sociales, jueces de paz, comisarios, construir unidades habitacionales con recursos propios, no administrar solamente recursos nacionales o provinciales. Sí, como decís, hoy es más la recolección del residuo, hoy ya hay tratamiento del residuo, ya no es más disponer del dispensario que antes se tenía, hoy ya tenemos que tener un centro de salud con complejidad, con ambulancias y en todo sentido, bueno, como vos decís, es muy amplia la demanda de necesidades de la gente y hay que resolverla. Bueno, nosotros como Estado activo siempre tratamos de estar. A veces no podemos llegar a resolver todo porque, bueno, a veces no tenemos hasta la... El tiempo real. El tiempo y tampoco, por ejemplo, lo que es acceso. El otro día tuvimos lamentablemente un accidente fatal en la localidad y tenemos también demandas a vialidad donde le estamos planteando mejoras en los accesos, en las calzadas, en hacer algún tipo de rotonda en el ingreso para frenar los accesos, porque entra mucha gente, hay mucho tránsito de vehículos de otras localidades y, bueno, en muchos casos los presidentes comunales o las comunas no pueden intervenir en ese sector. Sí, sí, son jurisdicciones provinciales y nacionales. Exacto, entonces dependemos siempre de una autoridad mayor que decida y, bueno, muchas veces más allá del año pasado de la pandemia también hay un montón de cuestiones económicas que hacen que no se pueda hacer ese tipo de obras. Y, bueno, estamos también en tratativa ahora con vialidad en ese sentido para mejorar los accesos de la ruta que tenemos tres accesos importantes en Francia, así que en ese sentido también estamos hablando por eso. La demanda es muy, muy amplia, como decía, y, bueno, hay que estar preparado, hay que estar atrás de la solución.